Hola, ¿qué tal? El día de hoy hice un recorrido por los límites de mi colonia y me encontré con que están derribando árboles porque van a construir viviendas en ese lugar. Muy pronto este pequeño bosque, que aún se puede observar, va a desaparecer. En este video se puede ver cómo las máquinas van pasando, causando la caída de los árboles. Y todo esto se debe al acelerado, crecimiento de la población. Pronto perderemos esa espectacular vista natural y en su lugar solo veremos casas. Los animales no tendrán sombra ni un lugar para poder comer y correr libremente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.